Ustedes recordarán las unidades especiales que se conformaron, Greco es una de ellas. Y a esta hora del día, nosotros tenemos una intervención en la zona rosa, justamente en Lince. Está Yuli Rivera, por un lado, que hace minutos también nos daba detalles de lo que pasó con este crimen, más temprano de un presunto proxioneta. Y tenemos por otro lado también a Tiffany, ¿verdad? A Talía. A Talía Galvez, perdón, Talía, te estamos viendo también. A Talía Galvez, que también tiene detalles. Pero vamos a arrancar con Yulisa. Yulisa, adelante, en la zona. Buenos días, Pamela y Claudia. Una vez más, una muerte otra vez en Port... Una vez más, la muerte esta vez en Arequipa, en la avenida Arequipa, exactamente en la cuadra. Ingenente policial del grupo Greco ingresó a este inmueble y ya se encuentran dentro de este inmueble. Exactamente no sabemos en qué piso, pero la policía ya está realizando las diligencias correspondientes luego de levantar el cuerpo y luego de confirmarse que hay personas intervenidas que estarían implicadas en el asesinato de esta persona que hasta el momento no ha sido identificada. Lo que sabemos hasta el momento es que, al parecer, es que estos sujetos intervenidos pues habrían dado información a la policía y por ello es que llegó de un momento a otro no solamente el grupo Greco, sino también agentes de la división de homicidios de la de Green Creek que siguen específicamente algunos casos y por ello es la presencia de ellos en esta casa. Lo que sabemos es que todo indica que la víctima de este atentado ingresó a este inmueble porque tenía la llave, lo que quiere decir que alquilaba o tenía una propiedad en este edificio y lo que se presume es que la persona asesinada sería un peligroso proxeneta que ya ha estado involucrado en varios casos aquí en el distrito de Lince. De hecho, nuestro compañero Luis Vargas hizo un informe especial sobre este personaje. Lo que la policía ahora tiene que confirmar, si la persona asesinada es la misma que estoy describiendo en estos momentos y por ello es que llegó todo este contingente policial de un momento a otro porque se presume que dentro del inmueble de este sujeto pues habría armamento y por ello es que se solicitó la presencia del grupo Greco y no solamente de ellos, sino del escuadrón de emergencia y de la comisaría del distrito de Lince. Más adelante vamos a confirmar, Claudia Pamela, la información detallada de quién sería este sujeto que fue asesinado durante la madrugada. Y hay que mencionar que es un sujeto que no estaba solo, estaba con dos mujeres que al parecer serían trabajadoras sexuales, las mismas que se subieron a un vehículo de donde bajaron estos sicarios. Y en el informe que hizo nuestro compañero Luis Vargas, Claudia Pamela, precisar que muchas de estas trabajadoras sexuales pues denunciaron a este sujeto de proxenetismo, de explotación, entre otros delitos. Así que seguramente nos vamos a conectar más adelante para dar información detallada. ¿Qué es lo que han encontrado los agentes policiales dentro de este inmueble? Sí, Yulisa, hay varios hechos que han ocurrido en los últimos días que dan cuenta de esta versión, que serían las mismas trabajadoras sexuales quienes han empezado a defenderse, ellas mismas, de estos sujetos que las extorsionan, que les piden cupos, que incluso terminan secuestrándolas, torturándolas y asesinándolas. Y ellas también ya se están convirtiendo en victimarias. Justamente vamos ya con nuestra compañera Talía Galvez, porque ella se encuentra en la comisaría, en donde en algunos minutos se van a dar ya detalles sobre lo que podría estar sucediendo en esta parte del INSE. Adelante, Talía. Buenos días, Pamela y Claudia. Lamentable despertar con un nuevo asesinato. Esta vez ha sido en la cuadra 20 de la avenida Arequipa. El asesinó a todo un hombre por parte de cuatro sujetos quienes pasaban dentro de un auto, en movimiento la unidad, disparó contra este hombre. Habían sido cuatro disparos lo que terminaron con la vida de esta persona. Quien, vale señalar, estaba acompañada de dos trabajadoras sexuales. Las razones exactas del asesinato todavía estarán en investigación. Y justo para ello es que estamos aquí, en la comisaría del INSE. Aquí es el coronel Walter Palomino, quien nos va a brindar todos los detalles en breve para conocer más de lo que habría pasado, dado que, y punto importante, es que ya han capturado a estos sujetos. ¿Qué sucede? Que después de haber realizado el hecho, después de haber asesinado a este hombre, lo, de alguna manera, lo que intriga, lo que despierta preocupación y muchas preguntas, es que estas dos mujeres que acompañaban a la víctima subieron a la unidad de los asesinos. Entonces, eso todavía nos resulta, nos crea muchas preguntas, ¿no? Pero que vamos a conocer en breve. Asimismo, vale mencionar que la información que manejamos hasta el momento es que dentro de la unidad también tenían retenida a una menor de edad. Justamente esto es lo que ha despertado mayor participación de los efectivos policiales para llevar a cabo este caso, ¿no? La víctima hasta el momento no ha sido identificada, al menos hasta este momento, hasta este reporte que tenemos, tampoco de los asesinos, pero es la información que vamos a poder compartir con ustedes en unos minutos. Bien, Talía, gracias, efectivamente, ¿no? La pregunta es esa. O son las trabajadoras que se han organizado para tratar de deshacerse, por decirlo de alguna manera, de quienes las están extorsionando a ellas, o simplemente es un nuevo conflicto entre bandas, ¿no? Porque lamentablemente las chicas terminan siendo manejadas por estos criminales, no son bandas organizadas que se están disputando también esta zona del INSEE. Vamos a tener esos detalles más adelante contigo, ¿no? Y la conferencia de prensa. Gracias a ambas compañeras. 7.13 de la mañana vamos con lo que ocurrió en Villa.